Están quedando solamente tres en la mitad de la cancha, Díaz, Mejía y Telis, y está el equipo dando ventajas por los costados. Así es. Ahora le digo por qué. Saliendo, ¡oh! ¡El cabezazo de Ayanverson! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡La fiera! ¡Centro perfecto de Daniel Vandilla! ¡Y cómo le pegaste a esa pelota a Jefferson Duque! ¡Como una fiera! ¡Como lo que soy Jefferson Duque! ¡Perfecto! ¡El cabezazo! ¡Arraste piso al piso! ¡Como mandan los cánones! ¡Nada que hacer para Chaverra! ¡Y el verde de Antioquia se va arriba! ¡Tiene uno! ¡Cero tiene Atlético Bucaramanga! ¡Campo, Elías, Terán! ¡En el hogar del fútbol colombiano! ¡Win es por más! ¡Tanovi, Tanovi, se va cruzando Dorland! ¡Está esperando Harland! ¡Espera Carland de largo! ¡Le queda para Mantilla! ¡Le vas a pegar un miedo! ¡Mantilla! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional Mantilla! ¡Gol de Nacional Mantilla! ¡Dos para Nacional! ¡Cero para el Bucaramanga, Campo! ¡No sé! ¿Qué puede pasar aquí? En esta queda muy mal parado el conjunto de Bucaramanga después de perder la pelota y mire quiénes son protagonistas principales de la acción Vanguero por izquierda, Mantilla por derecha, que siempre llegó solo hay un muy buen pase de Dorland Pavón que fue por el carril interior pero mire que Mantilla llega solo, sin ninguna marca porque a Blanco lo arrastra el movimiento de Jefferson Duque El partido está cantado con la superioridad de Nacional que a los 15 minutos de partido Después de esta le cuento, Javi Bueno, va Dairo, Dairo, Dairo se acomodó demasiado por encima ¡Ay, Dios mío, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético! ¡De Atlético, Bucaramanga! ¿Cómo le pegaste a esa pelota? Dairo Moreno, qué picabarrazo hermoso ¡Para el descuento! ¡Dos para el Verde de Antioquia! ¡Uno para Atlético, Bucaramanga, Campo Elías! Golazo de Dairo Moreno por estar metido en el partido, por tomar la pelota estaba mal parado Atlético Nacional que estaba iniciando el juego y Dairo Moreno luego da una clase magistral de definición el B al portero y ante la presión de los dos centrales de Nacional va ahí con una vaselina picabarra, termina metiendo a Bucaramanga Lo que se roba de atrás, se la robó Mejía, se la robó Está solito Dairo, otra vez ¡Dairo! ¡Gol del Bucaramanga! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético, Bucaramanga! ¡Gol! ¡Otra vez el goleador! ¡Dairo! ¡Dairo Moreno! ¡Esta fue la tercera! ¡Y esta fue la vencida! ¡Dairo con pierna derecha! ¡Cómo le pegaste a esa pelota goleador! ¡Dairo Moreno! ¡El segundo y el empate para el Bucaramanga! ¡Dos por dos en el Atanasio! ¡Campo Elías Terán! En varias jugadas de Bucaramanga Ha sido clave la lectura de inicio de juego del rival De este señor De Víctor Mejía Fue clave La lectura de Víctor Mejía fue clave para la recuperación Él pasa Sector izquierdo Danovis Para la barata Esprilla Jugando la mitad de la cancha Toca el barata para Guzmán Dejando para el rifle El rifle con la barata Están esperando cuatro hombres del equipo Atletico Nacional En la parte ofensiva Viene a matar Román ¡Rebata Román! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Di Nación al Andrés! ¡Qué rebate al palo de la mano izquierda Del arquero Chaverra Inobjetable ¡Inobjetable! ¡Qué remate de Andrés Román Para el tercero ¡Cómo le pegaste mi negro a esa pelota! Andrés Román El pase es otra vez De el señor Andrade El rifle Andrade Eso faltaba en el equipo verde de Antioquia Ya le había hecho uno antes Tres para Nacional Dos para Atlético Bucaramanga Campo Elías Terán Se pedía el protagonismo de Román El partido en realidad Pedía el protagonismo de Román Y apareció Román Andrés Felipe Román Abierto por derecha Marcelín siempre dudó Entre seguir a marcarlo Guardar la posición En la línea ahora de cuatro Que intenta hacer O de cinco Que intenta hacer El Bucaramanga En la mitad de la cancha Dudó Marcelín